El artículo de este viernes 25 de noviembre del año 2022 tiene como título el peligro de la ira. El hecho de que no podamos dejar de respirar convierte a la enfermedad pulmonar como uno de los más frecuentes hablando en términos infecciosos e irritativos. Se sabe que los virus constituyen los agentes biológicos que provocan más enfermedades infecciosas debiendo de considerar a los adenovirus, coronavirus, metaneumovirus humano, virus para influenza, virus de la gripe o de la influenza, virus incisial respiratorio y rinovirus enterovirus como los protagonistas. Al margen de la explicación técnica debemos entender que hay una exclusión competitiva que impide que dos virus compartan las mismas rutas de transmisión y el mismo órgano diana. Hasta estos diminutos más pequeños se refleja la evolución darwiniana. Ahora debemos enfrentarnos a virus distintos sin defensas adecuadas pues el haber evitado estas infecciones no nos permite una adecuada identificación y por lo mismo una respuesta inmunológica deficiente. Espero que el artículo les guste y nos estaremos viendo y escuchando el próximo viernes. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina